qué tal amigos cómo les va en el programa de hoy vamos a compartir con ustedes una entrevista al señor juan manuel aloe directora ejecutivo de la asociación argentina de criadores de jereford y ahora nos vamos al fortín chascomus a una charla sobre encefalomielitis equina a continuación escucharemos al médico veterinario ángel ortega veterinario a cargo de la oficina de cenaza de chascomus gracias por la presentación la nota así hoy el fortín tomó la decisión de poder generar un encuentro como para darle un poco de unificar más bien los criterios y que se pueda diseminar una una idea un poquito más de algún aspecto tranquilizadora para toda la gente del mundo de los caballos en la presencia hoy tuvimos a el nono costa que nos estuvo acompañando después estuvo julia francese que se encarga de bromatología del municipio eugenio donato que está en la parte de epidemiología del municipio la intención fue transmitir lo básico de esta enfermedad que es lo que se está encontrando el productor hoy en con los caballos en los establecimientos como se está diseminando qué signos se encuentran cómo están trabajando frente a eso y la parte de cenaza que es la otra parte que generalmente hoy me toca como primera medida el productor frente a un primer caso lo indicado que lo determina es una enfermedad de declaración obligatoria ya que es una zoonosis una enfermedad que se transmite desde los animales al hombre el hecho de llamarnos a la oficina y denunciarnos la presencia de un caballo con sintomatología nosotros desde la oficina nos ponemos en contacto ya sea con el productor hacemos la visita al establecimiento o nos ponemos en contacto con el veterinario a cargo que esté laburando en ese momento y a partir de ahí empieza empieza el trabajo de lo que corresponde a cenaza que hoy está un poco dividido al hecho de que estamos trabajando en informar y a su vez en ayudar a todos los productores porque también hacemos la parte colaboramos contra la parte clínica con el grupo de los colegas y con mucha gente que por ahí no tiene la posibilidad de poder tener un veterinario que atienda a los caballos con respecto a la sinología es una enfermedad que como se hace inscribir se fue describiendo ocurre a través de la transmisión de un virus que es transportada por un vector la sintomatología que se presenta en el caballo desde la sinología nerviosa con respecto a eso los primeros síntomas que se puede encontrar el productor en el campo hoy hoy es un poco más fácil porque con toda la forma que se va diseminando la información por todos los medios todos van viendo casos y formas en la que se van presentando en lo que hay una manada dos casos en el campo lo primero que va a encontrar es que uno o dos de los caballos del grupo no estén a la misma en la misma actividad a la misma altura del resto se empiezan a quedar atrás un poquito aislado nos llama la atención que no está dentro la manada ese es el primer signo que por ahí se van a encontrar un caballo aislado que estar retirado del grupo no va a tomar contacto una persona o ese caso en ese momento tomar la temperatura y hablar sino lo que va a ver cómo se cómo continuar los signos los primeros signos que empiezan a aparecer según el daño que haya afectado el sistema nervioso el que más predomina es la incoordinación si pierde pérdida de la incoordinación movimiento ataxia el caballo van a ver que empieza a bajar la cabeza elongar el cuello y empieza a de pronto a perder propia excepción que es la posición donde caballo está camina tropieza con una mano con un miembro posterior ese es el primer signo que esos signos según el grado de afección que haya producido en el sistema en muy poquitas horas podemos tener un caballo que esos signos empeoren con decaimiento obviamente no toma agua según el cuadro que haya afectado puede ser que si le arrimamos agua puede tomar si se lo ponemos a la altura de la boca puede tomar o llega un momento donde ya no puede dedicar la dilución del agua incoerción cae y el caballo cuando cae ya después empieza con los daños traumatismo que son lo que ven con los golpes en el piso eso van a ser los signos que se van a encontrar normalmente hoy como se están desimilando la situación la gente está muy atenta está directamente diría que mañana y tarde en contacto viendo los caballos el médico veterinario enrique nono costa fue otro de los disertantes en esta reunión yo sabrás que mi especialidad son los los bovinos pero bueno es angelito me pidió que venía a dar una mano con alguna información que yo le puede traer de la facultad sobre esta enfermedad que bueno no están tecados bovinos me consultan bastante sobre todo la gente del interior los que fueron alumnos mío que en una enfermedad nos agarró desprevenidos porque en realidad hace más de diez años que no la teníamos es un virus que aparentemente tiene un nicho ecológico entre vectores que son los mosquitos y aves que cuando sale de ese nicho y pican o transmiten ese virus al equino e inclusive los humanos produce una enfermedad que puede ser desde muy leve a muy muy grave hasta mortal que se traduce fundamentalmente en alteraciones del sistema nervioso central tanto en el humano como en el equino es más común que ocurra el equino por la mayor cantidad de contactos que tiene con estos vectores cuando aparecen vectores infectados bueno es una enfermedad nerviosa cuando cursa de forma benigna da una sinología clínica muy muy leve que dura tres cuatro o cinco días y los animales se recuperan a veces necesitan una terapia de sostén para poder sobreseguar esta enfermedad y por ahí tardan un poquito más y a veces directamente no se pueden recuperar los animales terminan muriendo aquellos que se recuperan pueden recuperarse bien sin ningún tipo de trastorno pero muchos se recuperan teniendo algún tipo de trastorno de base nerviosa ya que se ha deteriorado parte del sistema nervioso que no se puede recuperar y son animales que en el campo se conocen los viejos que vieron las enfermedades esta enfermedad hace más de 15 20 años atrás los conocen porque son animales que habían quedado con test nerviosos o con algún comportamiento extraño a lo que se acostumbraban a tener y la prevención hay que actuar sobre dos dos cosas primero evitar que vectores infectados piquen a los animales y ahí hay que actuar un poco en lo que es medio ambiente sea controlar los vectores que es muy difícil hoy en día por el impacto ambiental que puede ocurrir esto las aves que son los reservores no se pueden controlar porque son múltiples aves algunas migratorias pero no se puede encontrar eso hay que soportarlo los vectores y bueno no se puede salir a matar todos los mosquitos pero sí podríamos lograr de que esos mosquitos no piquen a través de sustancias repelentes o de mecanismos que hagan de que estos mosquitos no llegan a los equinos desde la estabilación hasta el uso de insecticidas repelentes como es lo que aparentemente es lo que se acostumbra ahora con todos los inconvenientes que trae esto y la otra es directamente accionar sobre el sistema inmune de los equinos dar la inmunidad a través de vacunas y prevenir a través de vacunas que los animales cuando son picados por por estos insectos con el agente puedan ser repelidos ese agente o destruido no primero como dijiste ante el primer síntoma llamar al veterinario lo primero lo que los productores cuando preguntaban qué hago lo primero cuando tengas un animal enfermo llama un veterinario y te voy a explicar por qué ellos venían muy ansiosos hoy a preguntar qué puedo hacer que no puedo hacer y yo les dije pueden hacer 20.000 cosas pero cada animal es como una persona yo digo yo a veces les pongo el ejemplo si vos estás enfermo primero a un médico por teléfono no lo podés consultar te tiene que revisar y si vos tenés una enfermedad parecida a la que tengo yo vos no podés tomar la terapia que me dieron a mí como propia porque vos sos otra persona en los animales pasa lo mismo un veterinario que tiene que revisar al animal y sobre todo en esta enfermedad que hay que dar terapia sintomática y terapia de sostén o sea si tenés alteración del sistema nervioso para actuar sobre si tenés alteración en la respiración actuar por ahí si tenés alteraciones en la hidratación actuar por ahí te lo tienes que ver un clínico te lo tiene que ver un veterinario y él te va indicando cada terapia alternativa que hay ante cada síntoma por lo general es una enfermedad bastante benévola en el sentido de que no tiene una alta tasa de mortalidad el virus que nos está circulando ahora que es el virus oeste son tres los virus está el este el oeste y el venezolano es el más leve el más light digamos de todo produce mortalidad siempre produce una mortalidad del 10 al 30 por ciento de los animales que se enferman quiere decir que una gran cantidad de animales que se recuperan y se pueden recuperar bueno esos animales hay que ayudarlos con diferentes métodos viste que vimos desde la hidratación sustancias que actúan a nivel del sistema nervioso central sustancias que actúan a nivel de la replicación viral etcétera 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 que son todas cosas que los colegas lo saben la tienen bien claro y que de acuerdo a cada caso ellos determinan qué es lo que hay que dar que se puede tratar si que se pueden curar si a veces con secuela y a veces secuela como también se pueden morir la vacuna está muy probada es una vacuna que sirve no vas a frenar el brote de la enfermedad porque va a quedar latente esperando encontrar equinos o humanos hay que recordar que es una enfermedad que afecta a los humanos que estén con las defensas bajas y sin 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 anticuerpos con contra esa enfermedad pero sí es una vacuna buena funciona muy bien ya aparentemente empezó a aparecer en forma abundante en el mercado al principio había unos problemas de que no tenemos stock porque nos agarró desarmado y entonces al haber poco valía mucho eran carísimo las vacunas pero ya los laboratorios productores se encargaban de proveer una buena cantidad hoy un par de personas hoy que certificaron que ya para enero vamos a andar al revés los dos millones de dosis en un país que tiene tres millones de caballos y una buena cantidad de dosis como para empezar a darle batalla estaba cuesta enfermedad poner algún tipo de control en el próximo bloque continuamos con este tema continuamos conversando con el médico veterinario enrique nono costa sobre las causas de este nuevo brote de encefalomielitis equina y volvió mira esta es una enfermedad que cuando dejan de vacunar porque no había casos y porque no había casos en parte porque la vacuna era bastante efectiva a pesar de que no se vacunaban a todos pero es porque la misma naturaleza en la misma ecología te reduce en la circulación del virus a nichos muy pequeños de los cuales no escapa viste los bañados bañados o alguna laguna o algún nicho ecológico muy particular donde los mosquitos pican a las aves y vuelven a picar y no sale de ese nicho todas las digamos desastres ecológicos que asistimos en los últimos tiempos desde los incendios del amazona los incendios de el norte de nuestro país y acá te estoy teorizando pero es fácil de entender en más sumada a las sequías y ahora las inundaciones han hecho de que se ha ha roto ese equilibrio aves que van de un lado para otro algunas migratorias y otras que no que seguro han llevado el virus algunas y mosquitos que se han reproducido en forma exagerada han hecho un caldo de cultivo para que agarrando a todos estos caballos con bajas defensas que no han sido vacunados se empiecen a declarar los brotes y la verdad fue bastante fuerte porque arrancamos en el mes de junio con las primeras consultas allá por la zona de corrientes y hoy si ves el mapa de distribución que mostró ángel bueno me mostró ángel hoy ya es una pandemia que afecta a Uruguay, Paraguay, Brasil corrientes entre ríos, Santa Fe, Córdoba, Formosa y provincia de Buenos Aires hay que entender bien esto del caballo al humano no porque necesita un vector y el vector no puede tomar el agente infeccioso del caballo en este caso esta enfermedad el virus o este si fueran otros virus sí si fuera el virus Venezuela sí y si fuera el virus este sí no puede llevar lo que hay que evitar es manipular sin bioseguridad los caballos enfermos no sabemos si a través de la sangre a través de las heridas uno puede adquirir la enfermedad eso es algo que no está bien estudiado entonces no lo podemos certificar y es una enfermedad que si bien no es muy mortal puede ser mortal en el humano ya una pérdida humana sabemos lo que significa bueno, no, no te agradezco mucho tu atención un gusto verte como dije por acá agradecido yo y siempre es lindo ya varias veces yo no me olvido de Chascomú yo soy de Chascomú vivo en Chascomú tengo mi casa acá por más que yo digo que estoy viviendo temporalmente en La Plata y siempre me pone feliz y contento que la gente de acá se acuerde me convoque ya un par de veces me ha convocado a varios temas y bueno, contento sobre todo a andar entre el gauchaje y el Chascomú que me crié acá y bueno y que me trae muy gratos recuerdos con respecto a la vacuna hoy lo más importante era que llegara la vacuna en un stock suficiente para poder inmunizar los animales me retrotraigo un poquito un tema hacia atrás que es la vacuna había sido obligatoria hasta el año 2016 que se dejó de ser obligatoria por la parte de Senasa eso en algún aspecto relajó al productor había establecimiento que lo usaban como la vacuna dentro del registro de saneamiento en otros casos no se vacunaban y eso nos llevó a que hoy la población de caballos no tenga la inmunidad suficiente con respecto a la vacuna realmente es un virus que no levanta mucha inmunidad lo cual aquel caballo que haya sido vacunado que tuvo la prima vacunación vamos a decir una vacunación inicial una revacunación a las 4 o 5 semanas después se sigue vacunando una vez al año pasan muchos establecimientos con caballos de deporte que lo han ido incorporando que por ahí la sintomatología puede ser que no aparezca tanto en ese tipo de caballos si ha aparecido mucho más en lo que son las manadas y los caballos de campo con respecto a la anterior el hecho de haber poca demanda de la vacuna había poca vacuna en stock ante los primeros síntomas la poca vacuna de stock desapareció después el proceso que llevó la elaboración y las pruebas y contrapruebas para que salgan al mercado tenía un tiempo determinado eso fue lo que desesperó a la población de que las vacunas recién este fin de semana se están distribuyéndose en relación a los focos como se han ido presentando por eso es importante que llamen a Senasa y denuncien los casos es un tema importante principalmente por el hecho de que no tenemos una historia clínica con respecto a la enfermedad como se ha desarrollado en años anteriores poder declararlos poder hacer un seguimiento poder registrar esta enfermedad como se fueron manifestando ya sea como se desató a raíz de qué cuáles fueron las causas posibles o las hipótesis que se generan de esto la información de qué categorías de caballo agarró cuáles fueron los la sintomatología más o menos no cambia pero sí qué porcentaje de caballo afectó de ese porcentaje cuántos caballos sobrevivieron de los caballos que sobrevivieron cuántos caballos quedaron con sintomatología toda esa información tenemos ahora la oportunidad de poderla hacer entonces como punto importante declarar los casos para poderlos dejarlos registrados para poderlos evaluar y quedarnos con una información y con respecto a esa parte que lo mencionamos en la charla el campo se interdicta se interdicta para evaluar el caso una vez el caso desaparecido los signos hacemos un registro de 14 días para ver si hay otro animal o la población cómo se comporta si no hay sinologías terminados esos 14 días se levanta la interdicción que solamente interdicta a la actividad de caballo es el movimiento de caballo no hay interdicción en las otras especies la vacuna en la última circular a partir del 1 de febrero del 24 va a ser obligatorio en todos los eventos y concentración de animales que estén con una vacuna aplicada 15 días antes del evento con respecto a la vacunación que cada productor lo va a ir charlando con su veterinario de confianza lo ideal para levantar la inmunidad necesaria es dar una vacuna y volver a repetir la vacuna a las 4 o 5 semanas con respecto a las edades el potrillo a partir de los 4 meses podría empezar con el plan una vez iniciada la la primo vacunación vamos a decir vacunamos dimos la primera vacuna después dimos el refuerzo después lo ideal es cuando vos vas a hacer el refuerzo anual buscar el momento justo de darlo por ejemplo allá por agosto o septiembre que levanten inmunidad que el caballo tenga buena inmunidad para cuando se enfrente a la temporada estival donde más cantidad de vectores va a haber aprovecho nada aprovecho hoy cenaza desde el punto de que más allá de usarlo como una herramienta de generar actividades trato de transmitir lo mucho poco que podemos rescatar relacionado a la enfermedad gracias por tu atención gracias a ustedes vamos a hablar ahora con mario jaurreche y felipe sallenave integrantes de la comisión del fortín chascomus quienes han tenido la iniciativa de realizar esta reunión lo que pasó con yo tuve un caso bastante feo si se llama así porque ver morir un caballo es triste bueno lo atendió Angelito por parte de cenaza hicieron todas las revisaciones bueno la causa encefalobilitis equina entonces claro nos queda la duda cómo podemos prevenir cómo podíamos entonces cuando charlando con el mario dice vamos a empezar fuimos a verlo a Angel Angel nos tiró la idea de verlo también al nono al nono costa fuimos a verlo a a a Pirincho y Seas que bueno lamentablemente hoy no pudo venir y bueno y armamos este encuentro justo en el fortín chascomus de los cuales somos miembro de comisión bueno teníamos el lugar adecuado para que la gente se saque un poco la duda para que sepa cómo prevenir y para evitar a veces como explicación explicaron ellos muy profesionalmente los errores a no cometer porque somos todos improvisamos y a veces las cosas salen peor o sea hubiéramos querido que hubiera venido más caudal de gente para que se vaya más informado pero estuvo bueno porque la gente se desasnó un poco de la de las grandes dudas porque es tan nuevo para mucha gente dudas que se han sacado muchas nos van a quedar como dije en el final de la charla y pero qué sé yo la iniciativa está y la buena intención estaba de ahí cada cual sacará sus conclusiones y esperemos que sirva para algo y que esto se se puede evitar Flor te agradezco mucho vos siempre nos estás dando una mano en este momento por ejemplo la mano no es para nosotros sino que es para toda la gente te imaginas creo que sirvió la gente se fue conforme y bueno si hay que hacer otra cosa parecida a esta y la armaremos de vuelta no hay ningún problema el Fortín está a disposición en este último bloque del programa vamos a escuchar al señor Juan Manuel Aloe director ejecutivo de la Asociación Argentina de Criadores de Jérefour en el tradicional cóctel de fin de año de la asociación donde los socios se reúnen para despedir el año gracias por acompañarnos una vez más en el cóctel de fin de año de la Jérefour acá estamos recibiendo a los socios están todos subiendo tuvimos un año la verdad que muy movido muy positivo hablemos de cuestiones de asociación y hablemos de cuestiones de criadores dejemos de lado todas estas cuestiones que tal vez complicaron el año que es la sequía los precios el gobierno y demás que esperemos que todo eso ahora se revierta y entonces si hablamos de lo que te dije al principio terminamos muy optimistas hemos estado vos sabes muy bien que la raza es una raza federal llevamos desde corrientes hasta tierra del fuego la semana pasada vinimos de la última exposición en Río Grande y en todas encontramos un gran acompañamiento de los socios y muy entusiasmado por lo que va a venir este año intentamos y lo hemos hecho también no solamente dedicarnos a exposiciones y remates sino abrir un poco más el abanico y encontrarnos en otras en otras situaciones con el socio y con el criador que son charlas que son giras hemos estado haciendo muchas charlas también en las universidades estamos ampliando los puntos de contacto porque lo que necesitamos en Jereford es encontrarnos cada vez más poder discutir poder recibir críticas que las críticas nos vienen muy bien para crecer y también siempre viene muy bien algún elogio ¿no? entonces en esas en esas actividades que hacemos que fueron muchas en el 2023 y que la comisión directiva nos acompañó mucho con Jorge Colinet a la cabeza el nuevo presidente creemos que hemos hecho una muy buena gestión bueno el 2024 obviamente es especial para nosotros porque cumplimos el centenario acá hoy vamos a hacer el lanzamiento de todo lo que es la nueva imagen y los eventos que vamos a hacer con lo cual nosotros estamos con una expectativa altísima una expectativa que hay que ponerle mucha energía hay que ponerle mucha gestión y hay que ponerle mucho acompañamiento que ya de por sí está descontado porque los criadores ya nos están llamando para ver qué actividades vamos a hacer estamos con los directores hoy estuvimos con los directores haciendo eligiendo los jurados de las cuatro principales con lo cual nos estamos adelantando muchísimo a poder comunicar cómo va a ser el 2024 la expectativa del creador es verdad la expectativa es buena creemos que ha ganado una administración que va a acompañar al campo de loco sería decirle que queremos ver los resultados ahora en lo que sea liberación de mercado en lo que sea tener un tipo de cambio único bajas impositivas creo que tenemos que tener paciencia señales ya se empezaron a dar el ganadero y el agricultor resiliente son producciones de largo plazo no nos podemos quedar a pensar a ver qué va a hacer esta persona hay que entorar hay que destetar hay que criar hay que vender y eso lo vamos a seguir haciendo más allá del gobierno que esté ahora las expectativas son muy buenas hemos llegado al final de nuestro programa les agradecemos la compañía y nos reencontramos dentro de 7 días y nos reencontramos y nos reencontramos y nos reencontramos